Buenos días a todas. Vamos a dar comienzo a la siguiente mesa del día de hoy. La mesa tiene por título Las otras mujeres, una visión internacional de la igualdad. Y bueno, tenemos el gusto de tener aquí a Soledad Murillo, una maestra. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Fuenlabrada, que es mi segunda casa. Aquí muchas me conocéis desde hace muchos años. Agradecer a la concejala Silvia Boavent, porque hace un trabajo maravilloso. Y a todo el equipo de técnicas de la concejalía, porque son una máquina imparable, que cada año con esta escuela y con todas las actividades de la concejalía, nos facilitan este camino del feminismo. Bueno, vamos a hablar del feminismo global. Y yo llevo un tiempo defendiendo que hablamos de la globalización desde la economía, hablamos de la globalización desde las migraciones, pero si hay algo que es verdaderamente global es el machismo. Y está en todos los estamentos de las sociedades. Sus manifestaciones son diversas. Y por lo tanto, nuestra respuesta es el feminismo global. Tenemos que estar todas, en todos los espacios, respondiendo en nuestros contextos y con las necesidades de todas las mujeres del mundo. Hoy me van a permitir, de una manera breve, que además de recordar la maravillosa exposición que hicieron las compañeras mexicanas en el Congreso sobre Violencia de Género, Activismo Feminista y Redes Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos con el Observatorio de Igualdad sobre el caso puntual de Ciudad Juárez. También se habló del trabajo de nuestras hermanas indias. Me van a permitir que haga un homenaje a las compañeras argentinas que ahora mismo se están peleando la ley del aborto y que están en las calles de la misma manera en la que respondemos nosotras aquí y que, como esto de los movimientos sociales tiene que tener una simbología potente que nos permita identificarnos, pues, este pañuelo verde que traigo puesto hoy es por ellas, porque tenemos que recordarlas y apoyarlas. Estamos dando pasos en este proceso. Salimos a las calles, las chicas, esas tantas miles de chicas que estamos viendo en las calles están tomando conciencia de la necesidad de defender sus derechos. Tenemos que dar los pasos siguientes. La formación, el aprender a utilizar las herramientas feministas para seguir al siguiente paso, que es la movilización, la organización, la respuesta. Y escuelas como la Clara Campo Amor, Escuela de Pensamiento Feminista, con las maestras que nos trae aquí, Marcela, Amelia, Soledad, Soleto, todas las compañeras que han pasado por esta mesa y que están aquí en el auditorio, nos abren el camino. Esto hay que aprovecharlo. Esta formación es la herramienta más importante que como feministas tenemos que utilizar para salir allí y enfrentarnos con ese patriarcado que tenemos fuera. Así que sin más espera, para quienes no la conocen, yo tengo el gusto de tenerla dentro de mis maestras, con una admiración, un cariño, una amistad muy bonita. Os presento a Soledad Murillo de la Vega, quien ha ocupado el primer cargo político en materia de igualdad en la octava legislatura del año 2004 al 2008, como Secretaria General de Políticas de Igualdad, participando activamente en la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Actualmente es miembro del Comité Antidiscriminación de la Mujer de las Naciones Unidas, la CEDAW, y es profesora de Sociología de la Universidad de Salamaca. ¡Qué suerte tienen allí en esa universidad! Sus principales líneas de investigación son el análisis del tiempo en cuanto a las tensiones que genera compatibilizar el mercado de trabajo con la vida familiar, analizando por qué es un problema femenino y no masculino dicha conciliación. De ahí que su obra, El mito de la vida privada, de la entrega al tiempo propio, de la editorial Siglo XXI, o los otros artículos sobre el uso del tiempo y el mercado de trabajo, además de interesarse por los cuidados tanto desde el punto de vista profesional, enfermeras, matronas, como desde la óptica de quien nos dispensa, las mujeres en la esfera privada. Le interesa la participación política de las mujeres, doy fe, entendiendo esta como una participación en la vida pública, no sólo desde los partidos y los sindicatos, sino a través del movimiento asociativo de mujeres. Y su libro, La ciudadanía activa, las asociaciones de mujeres, da cuenta, junto con otras autoras, de las aportaciones de la vida pública que hacen las asociaciones de mujeres. Así que, Soledad, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar en Fuenlabrada, porque aquí sí se hace feminismo y además se hace feminismo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Es un placer compartir con mujeres extraordinarias que hay aquí en las salas, Marcela, es que como está fuera, Marcela y está tanto, y todas las que estáis aquí, por hecho estáis aquí, estáis con un enorme deseo de cambio, a pesar de sentencias donde el abuso se impone sobre el concepto de violación. No es un tema de una sentencia, es un tema del sistema judicial. En este caso, el sistema judicial español no es una sentencia únicamente. No podemos centrarnos en la sentencia, igual que no deberíamos centrarnos en la víctima, sino en los agresores, en cinco hombres que se masturban a partir de un cuerpo al que necesariamente hay que deshumanizar y objetualizarlo, porque como la tortura o como en los daños extremos necesitas deshumanizar. Por eso hay que centrarse en ellos, permanentemente en ellos. Y no es un debate solo jurídico, es un problema de que nuestro Código Penal de 1995 y de una enorme falta de sanciones para la judicatura. A mí siempre me llama la atención porque en Naciones Unidas también, en el Comité CEDAO y en el Comité de UNICEF, que son comités que examinan los estados, los gobiernos cuando se presentan dan su mejor cara, pero es muy curioso que siempre remiten al cambio de mentalidades y siempre remiten al mito de la educación. Yo me pregunto dónde se aprende esto. En las facultades de derecho se da derecho canónico, como asignatura troncal obligatoria, pero son excepciones, excepciones no reglas, donde se explica lo que es una discriminación, lo que es el derecho por la igualdad, lo que son las acciones positivas, lo que implica también el mercado en el tema de los derechos humanos, estoy pensando en vientres de alquiler, todo esto no se explica si no es en máster y en optativas, es decir, que depende de esto. El mito de la educación es como el mito de la sensibilidad. Con los derechos humanos no es un tema de sensibilidad, en absoluto, es un tema de que tenemos que buscar también mecanismos correctores. El Consejo General del Poder Judicial tiene sus competencias, disciplinar a los jueces cuando las sentencias no cumplen con el requisito de imparcialidad y de garantías para las personas que se han sometido al Código Penal precisamente para salvaguardar su dignidad y su integridad. ¿Cuántos jueces han sido disciplinados en nuestro país por las sentencias? No conocemos jueces que hayan sido disciplinados. Han sido disciplinados y se les ha incluso apartado de la carrera judicial en términos políticos o en términos de haberse confrontado con un medio de comunicación, haber hecho un interrogatorio a una persona en un ámbito de corrupción o haber tocado una parte sensible del régimen. no tenemos sanciones a día de hoy sobre, no esta sentencia, sobre múltiples sentencias se colocan a las mujeres como sujetos que no se cuidan ellas mismas de estar donde no deben estar, con quien no deben estar y en las condiciones que no deben estar. En este país se sigue acusando a la víctima y por lo tanto lo que hay que pedir es que los consejos funcionen y que funcionen en términos de sanciones. La educación es un mito si no hay sanciones. Incluso para pertenecer a un juzgado contra la violencia de género no tengo por qué ser experta en violencia de género. No lo tengo por qué ser, no es un requisito. Para promocionarme no es un requisito trabajar la judicatura y toda la jurisprudencia en términos respectivos de género. Entonces, ¿de qué depende? ¿De mi sensibilidad? La sensibilidad está para las relaciones personales, las relaciones afectivas, el arte, la contemplación. No para los derechos humanos. No para los derechos humanos. La sensibilidad es un comodín que permite el abuso emocional y la discriminación directa contra las mujeres de un país. Esa es la sensibilidad. Por lo tanto, yo quiero plantearles yo quiero plantearles precisamente las formas que tienen los estados de justificar sus propias políticas públicas y cómo actúan las mujeres. Como siempre, el movimiento feminista de los diferentes países está impugnando. Y es una palabra que le gusta muchísimo a Celia Morós, aunque aquí Silvia Bubén lo reconoce, no hay democracia sin feminismo en este folleto que nos abre estas jornadas. cómo los países están justificando el término de la discriminación y sobre todo el considerar a las mujeres ciudadanas de segundo grado. Cómo pueden ser usadas, despreciadas, agredidas y qué palabras se utilizan para explicar ese tipo de desprecio y ese tipo de violencia. Y yo he puesto solamente algunos ejemplos y podemos poner muchísimos más después en el coloquio porque estoy segura que tenemos enormes, enormes ganas de participar entre todas de lo que supone estar contra los agravios y contra la indecencia institucional en este caso de la judicatura. Estas son niñas cristianas de Jordania donde el derecho a la educación se plantea como el derecho a tener acceso, a conocer cuáles son tus derechos humanos. Si anteriormente he puesto a las niñas cristianas es porque van sin velo y las niñas jordanas van con velo en ámbitos separados. La educación en Jordania a pesar de tener una reina tan absolutamente occidentalizada, la educación en Jordania tiene un problema de legislación gravísimo y es que una niña si se queda embarazada, atención con las palabras, si se queda embarazada, el profesorado fundamentalmente es masculino, con lo cual no es que se queda embarazada, es que ha sido violada, no ha abusada continuadamente como dice la sentencia de la manada, sino violada. Y en este sentido la legislación de Jordania impide que una niña que haya sido madre vuelva al colegio. Separación se agregada precisamente porque y los países explican y en este caso es el gobierno jordano quien explica para que no haya problemas entre niños y niñas. Nosotros tenemos en este país ahora por el tribunal constitucional legitimada la educación segregada. Tenemos legitimada por el tribunal constitucional la educación segregada. Por eso he traído el ejemplo de Jordania a efectos de conocer el tema de educación. ¿Qué ocurre cuando una niña es violada? Y vamos a los lenguajes. Se queda embarazada dicen los gobiernos. No se queda embarazada, ha sido violada. ¿Y qué ocurre con la ONS, con la Organización Mundial de la Salud, otro organismo de Naciones Unidas que tenemos todos y todas tanto respeto? La ONS considera que es una enfermedad la fístula obstétrica. La fístula obstétrica no es una enfermedad, es producto de una violación al resultado de lo cual resulta que cuando tú tienes una criatura tu pelvis va a desarrollarse que no ha podido desarrollarse antes sino de manera forzosa y tienes para siempre una fístula obstétrica que tendrá consigo dolores enormes en tus relaciones sexuales. La fístula obstétrica no es una enfermedad, es el resultado de una violación y la ONS tiene en todos sus informes el concepto de enfermedad de fístula obstétrica. Por lo tanto, nosotras, el feminismo se practica en las calles, el activismo y en nuestras profesiones especialmente cuando tenemos que redefinir significados que no corresponden a la realidad. Esa niña ha sido violada y por lo tanto la fístula no es una enfermedad sino producto de una violación absolutamente impresentable por un adulto que era su profesor. Era su profesor. Profesor masculino singular. La trata de personas, aquí hay especialistas en trata, pero me gusta mucho que pensemos también que la trata de personas supone el control de las fronteras y supone también el control de las embajadas y supone también que las más jóvenes, las más sanas, aquellas mujeres que tienen la facultad de estar en un país donde el azar de haber nacido allí y las circunstancias también personales las convierten en mercancía. Qué fácil es convertir un cuerpo en mercancía. Qué fácil es convertir un cuerpo en mercancía. Un cuerpo femenino en mercancía. Por ello me gusta mucho este cartel que hicieron unas asociaciones de mujeres con médicos y médicas del mundo porque las capelucitas eran precisamente aquellas que iban a ser transportadas en una maleta. Una mujer puede estar captada en Lima y al día siguiente estar en Singapur. Es decir, toda la mafia de lo que supone la trata garantiza además el hecho de la falta de control y por lo tanto de impunidad. Es una mafia perfectamente preparada. Hasta hace cuatro años Naciones Unidas no distinguía y planteaba como algo muy diferente trata de prostitución. Como si alguien fuera a captar a una chavala de un país de origen a otro país receptor planteando lo que iba a dedicarse a la prostitución. Hasta hace cuatro años no entendieron que prostitución y trata es absolutamente lo mismo y que necesitamos lo mismo, lo mismo, absolutamente lo mismo y necesitamos legislación contra trata y prostitución en términos de entender que la prostitución es un acto de violencia como es la trata. Los cuerpos de las mujeres no están sometidos al comercio. Por ello este cartel de traer, llevar y después ser tratada en términos donde otra vez tienen que desfigurarte como sujeto, tienen que desfigurarte como sujeto humano, tienen que objetualizarte incluyendo el miedo, la tensión y que tú te consideres expropiada y como tal vivas. Por eso las mujeres prostitutas tienen que permanentemente drogarse como son los informes de trata y de tráfico de mujeres donde las drogas están inmersas en esa actividad y el narcotráfico sacando otra vez rentabilidad y mercado del cuerpo de las mujeres. Me interesa mucho que pensemos que el derecho internacional tiene muy pocos medios en términos de sanciones, otra vez, igual que hemos hablado antes de sanciones con respecto a la judicatura, en términos de sanciones no tenemos que utilizar como se utiliza muchas veces en Naciones Unidas, pero es prostitución forzosa o es prostitución consentida. Sobre el mito del consentimiento Ana de Miguel nos ha dado una lección a todas hace muchísimo tiempo con ese libro magnífico sobre prostitución y Rosa Cobo incide en que la prostitución y el capitalismo están absolutamente ligados. Pero además, si el país de origen hay impunidad, ¿cómo se trabajan las redes en términos de poder atravesar, poder colocar en los lugares donde la venta del cuerpo de las mujeres es una realidad y es un enorme negocio? ¿Y cómo trabajamos los países donde configuran como los lugares de recesión ni destino? ¿Qué medios tenemos para proteger testigos, mujeres, que hayan podido tener la oportunidad, porque no es una cuestión de querer, sino la oportunidad de escapar, como le pasaba a Amalia Ticos, donde evidentemente escapó del burdel de Barcelona a poniendo en riesgo su vida? Bien, tenemos escasísimos medios, escasísimos medios para testigos protegidos. ¿Tenemos escasísimos medios? No. Se financian pocos medios para proteger a las mujeres de la trata, el tráfico y la prostitución, que es distinto. No tenemos escasos medios. Se financia cero, cero, cero dinero para proteger a las mujeres del tráfico y presupuesto de la prostitución, porque sería muy fácil hacerlo en términos de plantearlo como un derecho humano. Aquellos países donde se ha planteado la prostitución como una regulación, su régimen de seguridad social es el régimen del servicio doméstico. El servicio doméstico. Alemania, Holanda, tiene a las mujeres prostitutas en el régimen de seguridad social del servicio doméstico. Y no se plantean en absoluto que eso es absolutamente degradante en términos de lo que implica el cliente. No se plantean que el 95% son hombres, no se plantean que el 95% de las personas que construyen pornografía son hombres, no se plantean que la pederastia son hombres, no se plantean que la pornografía infantil los principales clientes son hombres. La pregunta es qué pasa con la sexualidad masculina y qué pasa con la pornografía como forma de acercarse a las mujeres. Nuestro cuerpo no es un orificio en el que masturbarse. Somos sujetos como tales de ser tratadas. Es muy importante que pensemos también lo que supone lo que supone 22 billones anuales de trabajo forzoso, servidumbre y extracción de órganos. cuando estuvo presente en nuestros telediarios, en nuestros informativos el terremoto de Haití, las mujeres haitianas pedían que se ocuparan de los niños, que se ocuparan de los niños y de las niñas, que hicieran lo posible porque estuvieran a salvo. Todas las organizaciones que no estaban coordinadas entre sí, pues yo que médicos estaban en un sitio, los despotabilizadores en otro, bomberos y bomberas que estaban trabajando con respecto al rescate de cuerpos, cada uno estaba en su propia dimensión y en su propio objetivo. Bien, y las mujeres insistían protéjan a los niños, protéjan a los niños. ¿Por qué? Porque había coyotes. ¿Qué significan los coyotes? Aquellos que están con la extracción de órganos. La pregunta que tenemos que hacernos también es ¿qué países occidentales en términos de recibir un órgano que se ha comprado otra vez el mercado, otra vez el mercado vendiendo y comprando órganos vitales, ¿cómo es posible que no haya ningún tipo de regulación con respecto a los órganos vitales? Y constantemente lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Los gobiernos se declaren incapaces, incapaces de poder seguir esto, incapaces, porque dicen que no está puesto a la luz, porque dicen que no hay ninguna forma de hacer una secuencia, un seguimiento, diligencias judiciales, fases probatorias. ¿Cómo que no hay ninguna posibilidad? Nosotros tenemos en nuestro país posibilidades de hacer que las leyes sean mucho más punitivas en unos casos que en otros. ¿Por qué la violencia contra las mujeres resulta siempre más tolerable? ¿Por qué la violencia contra las mujeres dispone de menos medio? ¿Por qué se tarda tanto en hacer una sentencia? Y en este sentido, si el 70% con fines de explotación sexual y de explotación sexual son mujeres y niñas en un 90%, la pregunta es ¿por qué todavía existen agencias de turismo que talquilan un cottage con una niña con un niño para que tengan servicios domésticos versus servicios sexuales? Y sobre esto Naciones Unidas pregunta a los gobiernos y los gobiernos se declaran ciegos porque no tienen medios. Siempre es mentira que no tienen medios. Elige dónde colocar la parte financiera de sus presupuestos y los niños y las niñas como sujetos que no son ciudadanos y ciudadanas de primera van a ser en la agenda política tratados como asuntos residuales excepto que haya movilizaciones como en nuestro país. Vaya por delante mi felicitación a las manifestaciones de ayer que salimos que salimos y que salimos vaya por delante salimos gracias 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 al movimiento feminista La relatora especial contra la violencia de género que ya no es Salina que era una mujer absolutamente vindicativa porque en esto también se puede ser vindicativa o se puede ser descriptiva y hay relatores y relatoras que son descriptivos que te presentan los datos como si estuvieran haciendo una investigación pero en este caso la relatora Manjú planteaba lo siguiente mientras las donaciones de los países europeos occidentales a los países que están sufriendo violencia o están sufriendo discriminación o malas prácticas que ahora se llaman prácticas dañinas ¿cómo es posible que esas donaciones vayan a los gobiernos y no vayan asociaciones de mujeres? Asociaciones de mujeres serían las que vigilarían el proceso precisamente de democratización social un proceso civilizatorio que sólo puede dar el feminismo no los gobiernos ningún caso los gobiernos y esta relatora contra la violencia planteaba precisamente que siempre se coloca a las mujeres la posibilidad de denunciar y se coloca a las mujeres la posibilidad de responder cuando planteaba que precisamente con las violaciones en el 1385 que es una resolución de Naciones Unidas sobre el hecho de que la violación sea un arma de guerra pero que después se carece de medios de vigilancia e insisto de sanción penal e insisto de sanción penal se planteaba que le abrumaba el silencio de aquellas mujeres que no sabían responder en términos de que no conocían sus derechos y por lo tanto reivindicaba la educación para conocer sus derechos planteando que tenía que ser una educación impartida por profesoras cuando eran niñas pequeñas y nos hablaba de aquellas leyes como en Afganistán donde puedes casarte con una niña de 10 años legislativamente puedes casarte con una niña de 10 años y por lo tanto la diferencia y es importante que lo tengamos en cuenta la diferencia está entre legalidad y legitimidad la legalidad está expuesta y cautiva de la voluntad política de los gobiernos y de la misoginia de los gobiernos y la legitimidad se la damos nosotras el movimiento feminista que es un movimiento civilizatorio nosotras se la damos un ejemplo más de cómo los países internacionales y todos los aquellos centros de observación en términos políticos dejaron de cumplir sus funciones lo que se denomina no actuar con la debida diligencia lo tuvimos en Ruanda dos millones de personas desplazadas prácticamente millón y medio de personas desplazadas la Unión Europea que tiene el premio Nobel de la Paz no actuó Naciones Unidas tenía que recabar datos uno de los temas más frustrantes de Naciones Unidas es la necesidad de recabar datos como si se pudieran recabar datos de violaciones como si se pudieran recabar datos de abusos como si se pudieran recabar datos en términos de que fueran objetivables verificables y por supuesto constituyeran pruebas para arbitrar delitos esto es una permanente demanda a Naciones Unidas lo cual es evidente como decía Manjú la relatora de violencia de género violencia hacia las mujeres planteaba que los donantes tienen que dirigirse directamente a asociaciones de mujeres de reconocida trayectoria por eso era tan absolutamente fantástica y es precisamente ese día que habló Manjú estuvo Bachelet en Naciones Unidas planteando lo difícil que es ahora hablar de derechos sexuales y reproductivos es decir lo difícil que es porque el concepto de ideología de género que habla del derecho natural se ha impuesto gracias a esa fundamental no se llama fundamentalismo porque son demasiadas 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 religiones casi todas religiones son enemigas de las mujeres es evidente pero la ideología de género ha calado profundamente y Bachelet planteaba que era muy difícil incluso en el en el CSV que es en el consejo jurídico de la mujer de Naciones Unidas planteaba la dificultad que existía precisamente para tener una coordinación un consenso con países árabes con países asiáticos y precisamente la piedra de tú que estaba en los derechos sexuales y reproductivos es decir en el derecho a ser soberana de tu propio cuerpo un país como el nuestro tan preocupado por la soberanía tan preocupada por el hecho de tener la autonomía como principal criterio ético sobre tu propia biografía nosotros y nosotras tenemos muy claro que en ese sentido todavía todavía la ley del 2010 todavía está siendo criticada en muchos ambientes hace dos semanas estuve hablando con Viviana Aido que decía que aún la llaman la ministra de la muerte o sea hasta ese punto se llega a no solamente en nuestro país que ya sabemos que el opus prospera allá donde tiene arraigo y extiende sus redes sino que todavía en países latinoamericanos cuando quieren acusarla desde la ideología de género plantean directamente su pasado es decir una ley del 2010 que fue una ley peleada en la calle otra vez por el movimiento feminista primera manifestación 1983 masiva como la de ayer masiva entonces en este sentido las mujeres desplazadas que todavía no tenían estatus de refugiada porque estatus de refugiada significa garantizarte una documentación para poderte identificar todavía decían cuiden a los niños porque los niños y las niñas iban a ser aquellas piezas fundamentales para el gran mercado de tráfico de órganos la contradicción está por lo tanto en por qué las mujeres están fuera de los procesos de negociación por qué las mujeres están fuera de la distribución de alimentos en un desastre natural por qué las mujeres están fuera de las comisiones de verdad de las comisiones de paz en conflictos armados por qué las mujeres están consideradas las que tienen problemas no las que saben las que tienen problemas en nuestro país aún todavía hoy estamos hablando de los problemas de las mujeres estamos hablando del problema de la conciliación no del concepto de corresponsabilidad que es exigente e intransigente porque si tengo falta de corresponsabilidad implica que en mi casa hay una distribución desigualitaria del tiempo y de las oportunidades para afrontar lo que supone una calidad de vida común en un proyecto que hemos gestionado dos personas de cara a constituir lo que se denomina una familia por lo tanto los lenguajes aquí están incidiendo permanentemente y de esta manera tenemos que tener en cuenta algo que me parece fascinante o sea por qué siempre del lado del problema por qué siempre del lado del problema del trastorno alimentario la violencia la violencia es absolutamente importante clave en estos momentos por el sistema judicial no por una sentencia por el sistema judicial por qué es tan por qué es tan tan difícil entender que no puede haber ningún organismo que tome decisiones ni en conflicto post-conflicto y desastre natural sin que las mujeres intervengan decididamente en los parámetros de solución de ese conflicto tendríamos de inhabilitar cualquier tipo de decisión si no están presentes quiero terminar con un con un una contradicción más es un campo de refugiados un campo de refugiados de Nairobi está a 40 kilómetros de Nairobi es un campo de refugiados de 35 años tiene ahora tendría 37 años 200.000 personas están en ese campo de refugiados hay niños y niñas que han nacido en ese campo de refugiados como hay niños y niñas que han nacido en otro campo de refugiados o con los nuevos campos de refugiados de la población siria que está expulsada por la guerra de al-dasab en estos campos de refugiados se practican violaciones múltiples diariamente según informes del personal médico de los campos de refugiados la pregunta es un campo de refugiados donde las autoridades están velando por el orden donde las mujeres una vez más normalizan la situación puesto que están alfabetizando están trabajando con los niños de cara que tengan una cotidianidad unas rutinas que les salven del desastre de lo que significa vivir en un lugar encerrado limitado por vallas ¿cómo es posible que en estas situaciones permanentemente existan violaciones? y donde además hay que reconstruir el himen porque de otra manera vas a ser repudiada y en estos campos de refugiados donde además a las mujeres mayores y no solamente en otros campos de refugiados en Botswana es una práctica habitual que las mujeres mayores lleguen a brujas a partir de los 55 años y dices ¿por qué llegan a brujas? porque ya son inútiles para la comunidad en términos de tareas y de habilitación de espacios que les puedan procurar a los demás el bienestar y cuando al gobierno le preguntas por qué están acusadas de brujas te dicen que la costumbre y la tradición la costumbre y la tradición nunca puede justificar una vulneración de derechos humanos hacia las mujeres que siempre se justifica con las mujeres siempre se justifica con las mujeres igual que la ablación de clítoris cuando los países llegan a Naciones Unidas lo que nos dicen es que son las propias mujeres las que practican eso claro las propias mujeres son las que ejecutan pero el pensamiento la cosmovisión la ideología no es de las propias mujeres entendemos perfectamente lo que significa socializarse aceptar las convenciones y entendemos muchísimo más aquí lo que significa romper las convenciones cuando van contra una misma o contra el movimiento al que perteneces por lo tanto es clave para nosotras el pensar que todos estos argumentos están basados en una justificación de que depende de nosotras y no de una estructura social permanentemente atenta a cuestionar a las mujeres su movilidad su la capacidad de tener su libertad de su capacidad de tener su libertad de decidir de pensar yo hace diez años que empecé a trabajar en clase aunque no me correspondiera por materia el tema de violencia sexual y de abuso sexual hace diez años que lo vengo haciendo tengo una media de 390 alumnos porque quiero dar en primer curso porque quiero dar en primer curso porque vienen muy contentos y muy contentas y en cuarto curso quieren irse entonces no quiero representar simplemente un obstáculo a vencer siempre pido primeros no me correspondería por categoría antigüedad porque mi organización es como el ejército categoría antigüedad y sé que tiene mucho mérito no morirse pero es lo que hay y categoría antigüedad y doy primeros tengo una media de 390 alumnos y alumnas 390 alumnos y alumnas no hay ningún año en que yo haya hablado de abuso sexual o de violencia sexual violación donde no haya tenido tres chicas sobre violación mientras los chicos se consideraban absolutamente ajenos al tema porque no sabían que cuando alguien decía no incluso diciendo no eso no podría ser reinterpretado en términos de significado como una invitación a tener una sexualidad más extrema más fuerte y por otra parte mis alumnas solo una de ellas había denunciado con la falta de credibilidad por supuesto la sentencia que me la enseñó y es una sentencia más es una sentencia del año 2009 donde le plantean que ya estaba en el sitio inadecuado estaba sola y por supuesto su ropa no respondía a lo que significaba precaverse sobre posibles acontecimientos que ya no pudiera controlar la decencia que es una virtud nacional católica está imbricada en nuestro presente y con unas consecuencias nefastas en los colegios no se habla ni de abuso sexual ni de violación en bachiller no se habla ni de abuso sexual ni de violación no se habla de estos temas y los costes personales de la hora de estos temas son tremendos pero los costes judiciales también puesto que las sentencias sobre abusos sexuales en el caso de que se produzca ha de estar dentro de un plazo limitado y cuando eres abusada con 10 años con 12 años o abusado porque en esto si tengo chicos o abusado con esa edad de 10-12 años cuando tú puedes verbalizarlo es precisamente cuando ya ha prescrito el delito los delitos no prescriben nuestra ciudadanía tampoco y el feminismo menos aún muchas gracias bueno pues vamos a empezar un turno de preguntas que no veo desde aquí si las compañeras que están con los micros me avisan porque no veo hola me llamo Esther y bueno es cierto que las leyes necesitan pues una especificación debido pues a su ambigüedad y por mucho que tengamos la tridimensionalidad estas leyes nunca llegan a abarcar lo que viene siendo el panorama social por tanto por el hecho de que son ambiguas no es preferible dejar de centrarnos tanto en aquello que podemos hacer con las leyes en aquello que es legal o no es legal y centrarnos en sí en el sistema y cambiar el sistema judicial dejando a un lado pues este que tenemos que ya está bastante desfasado y centrarnos en que mujeres y hombres que tengan una ideología igualitaria den por consiguiente un derecho común donde las sentencias sean mucho más justas tanto jurídicamente hablando como justas moralmente hablando para que sean justas tiene que haber algún organismo de control y ahí está el Consejo General del Poder Judicial que además tiene un artículo 605 de su propia como organización responsable donde tendría que analizar las sentencias y luego tiene entre sus competencias un régimen disciplinario no se ha juzgado a ningún juez incluso tenemos sentencias que han analizado mujeres juristas y que han analizado en estudios muy interesantes donde se planteaba que la mujer estaba provocando que no se podía violar en un coche pequeño que tenía que demostrar que se había resistido es que no tenemos sanciones no tenemos sanciones yo no puedo dejarlo la educación cuando la facultad de derecho sigue dándose de hecho canónico pero no se dan otro tipo de materias entonces a ver la violencia contra las mujeres en términos de violencia sexual y el abuso sexual es el único delito donde la víctima tiene que justificar y hacer entender interpretablemente en términos de justicia ni un asesinato ni un homicidio es decir a mí si me asesinan o si tengo un homicidio en ningún caso la prueba probatoria perdón la prueba fiscal todo el tema de diligencias llegaría del lado de saber si la víctima estaba en una situación de riesgo ni asesinato ni homicidio van a centrarse en la víctima van a centrarse en el agresor pero violencia sexual abuso sexual se centran en la víctima nosotros tendremos que centraron necesariamente aquí en nosotras especialmente en los agresores en los agresores no tanto en la víctima por eso no sé creo que las leyes necesariamente hay que modificarse aunque como decía Amelia Barcarce hace un momento el debate jurídico es uno y el debate social es otro pero si los manuales de prevención con respecto a violación que en nuestro país hay poquísimos poquísimos y además iniciativa de comunidades autónomas si nuestros manuales dicen que en el caso de que te encuentras en una situación extrema como puede ser una violación no te resistas para no poner en peligro tu vida no puede ser que estemos ahora con el debate del consentimiento o no consentimiento porque es un debate especialmente sensible a la interpretación entonces yo creo que las leyes son necesarias y hay que actualizarlas si hemos tardado mes y medio dos meses en plantearnos el delito de rebelión en Cataluña y si los juicios son rápidos cuando han existido situaciones de terrorismo en nuestro país ¿cómo puede estar dos años este juicio en cartera? igual que dos años ha estado la víctima en tratamiento psicológico ¿cómo puede no haberse resuelto un juicio del año 2016 en Pozo Blanco? ¿por qué la justicia tiene dos velocidades? ¿es casualidad? ¿es cuestión técnica? ¿es cuestión de recursos? mentira mentira es cuestión de que la violencia se tolera con respecto a las mujeres se tolera se tolera y se tolera se tolera cuando no se incentiva porque si leen el voto particular de la sentencia hoy decía un jurista que esa persona estaba mal de psiquiatría no la misoginia significa odio hacia las mujeres no vamos a poner en el cuadro psiquiátrico lo que es odio hacia las mujeres no vamos a poner no vamos a ponerlo ahí no vamos a ponerlo ahí no vamos a ponerlo ahí es tan fácil colocar en de loco no hay una compañera atrás y otra aquí adelante hola buenos días bueno muchas gracias a todos perdón por allí hola sí sí perfecto perfecto ahora sí ahora sí bueno yo no quería hacer una pregunta solo quería hacer una aportación que bueno tú durante todos el día de ayer y hoy estamos hablando efectivamente que el capitalismo el machismo tiene toda mucha culpa de lo que nos está pasando pero en este país en concreto y lo que ha hecho la compañera antes de legislar y la propia soledad tenemos que recordar que este país venimos de 40 años de franquismo y fascismo que se nos olvida a veces decirlo la sentencia de ayer la maldita sentencia tiene mucho que ver con esa judicatura que no ha hecho la ruptura que no le hicimos en la transición que no hemos hecho una ruptura del todo en este país con el franquismo y de ahí vienen muchas cosas las que nos están pasando a lo mejor tenemos que empezar el feminismo por romper de una vez por todas con ese fascismo y franquismo que nos ha educado en este país que nos sigue educando lo del guardia que decía antes la compañera guardia civil el policía el que segreguemos a las niñas y los niños los colegios tiene que ver mucho con esa educación y nunca lo nombramos y es verdadero puro franquismo quiero no estoy haciendo una crítica sino que añadamos otra cosa más a esa crítica a esta sociedad o a este país en concreto en España sé que esto pasa en el mundo en todo el mundo pero en concreto en este país tiene mucho que ver la educación franquista que hemos recibido todos y todas nada más o menos gracias desgraciadamente no se da franquismo en los institutos no se da franquismo no se da dictadura no se llega no se llega por el temario no se llega desgraciadamente no se llega pero es cierto también que precisamente por eso porque se ha vivido una expropiación de oportunidades de tiempo de vida de biografía en términos autónomos en términos de autonomía moral para aquellas abuelas y aquellas mujeres que han tenido que estar permanentemente cautivas de esas convenciones sociales tenemos chicas jóvenes en las calles y el movimiento feminista español es una referencia una auténtica referencia hace un momento estaba hablando con un periódico francés que me decía ¿por qué el movimiento feminista es tan fuerte en España? pues precisamente hemos tenido y podemos hablar de la cuarta ola pero hemos tenido unos antecedentes que nos han convertido en sujetos intransigentes y estamos mirando por nuestra ciudadanía porque tenemos cerca las conocemos las cuidamos incluso a mujeres que fueron expropiadas de la oportunidad de vivir libremente y de poseer su cuerpo en primera persona y su vida en primera persona tenemos eso en nuestras casas en nuestra memoria personal en nuestra memoria familiar y eso hace que las manifestaciones sean tremendas tremendas y absolutamente ejemplarizantes en términos de modelo de un modelo de emancipación donde las chicas jóvenes se sienten protagonistas y ya no piensan que el feminismo es un tema de mujeres sino que responde a ellas mismas hacer lo suyo hacer lo suyo en primera persona y los chicos que se están sumando también están revisando sus comportamientos siendo todavía la mayoría de los chicos los que aprenden a partir de la pornografía cómo acercarse a las chicas porque en casa se sigue sin hablar de estos temas y en los colegios y las bachilleres se sigue sin hablar de estos temas entonces es evidente que le debemos a esas mujeres que dicen no te parezcas a mí en el término de oportunidad y en término de expropiación vital lo que ha supuesto el apropiarse del presente y estar con nosotras son manifestaciones feministas intergeneracionales otra cosa es que no nos dejemos subnubilar simplemente por el activismo tenemos que reflexionar con categorías propias del feminismo democracia ciudadanía e intransigencia como siempre bueno yo voy a hacer una aportación y también voy a hacer una pregunta usted ha hablado de la situación de las mujeres en algunos países en concreto en Jordania donde una niña se queda embarazada por su violador ya no puede volver a la escuela al colegio yo digo más que en algunos países árabes incluso en el mío ahí se obliga a la víctima a una niña de casarse con su violador y es el caso de la niña Amina de 15 años que se suicidió cuando la obligaron a casarse con su violador y la pregunta que quiero hacer yo creo que todo el mundo sabe lo que está pasando ahora en los campos de refugiados en Libia que ahí hay un mercado de esclavitud donde se venden las niñas en función del cuerpo de la altura de todo y yo la pregunta que quiero hacer es eso ya claro porque el conjunto europeo sabe esto ¿no? y la pregunta si eso es una tolerancia o cerrar los ojos sobre lo que está pasando ahí hubo ese impacto igual que se hizo con Turquía para frenar el flojo de los refugiados para no entrar por la puerta de Europa entonces eso es un pacto ya que está ahora últimamente Naciones Unidas están investigando lo que está pasando en los campos de refugiados en Libia que es la supervergüenza de la humanidad gracias pues muy bien es que es muy bien fantástico muchas gracias por la aportación por supuesto que sí vamos a hacer una pregunta más porque tenemos que dar paso a la a la siguiente mesa creo que vale hola bueno yo también voy a exponer un poco pero quería también luego hacer una pregunta yo pienso vuelvo a repetir soy profesional de la salud y el género y nos vienen muchas cosas a raíz de esto nos concienciamos mucho porque lo vivimos directamente el sistema judicial no sólo nos aparentemente resulta malo sino que en temas de salud nos está resultando contraproducente en temas específicamente de abusos sexuales en el tema de la infancia no hace falta irse a otros lugares remotos se está denunciando y se intenta incluso inhabilitar a profesionales que realizan informes de estos tipos de abusos a los padres denunciados por este tipo de abusos así como por violencia machista y tal se les está orientando a acudir a lobbies ultras donde se dice que las madres hacen SAP síndrome de alienación parental y también se dice que la madre está loca esto desafortunadamente prospera a la madre se le llega a quitar la custodia y a los niños se les valora en centros completamente coctados por gente que hace prácticas dañinas como hemos dicho antes que ya no es mala praxis sino práctica dañina y que además implantan terapias destructivas que normalizan los abusos hay gente que está haciendo terapia destructiva en España en abuso sexual en homosexualidad y hasta en mayores estas organizaciones son criminales están relacionadas con redes de trata y prostitución en Estados Unidos se han desmantelado en Francia se está abordando como sectas hoy por fin se abordan el congreso de mano de las organizaciones pro derechos humanos y no por las organizaciones detractoras de derechos humanos que a mí me gustaría saber cómo nos vamos a librar de ella porque están hasta en la sopa gracias muy bien así es así es el síndrome de alienación parental Naciones Unidas en el año 2013 lo considero que en absoluto en absoluto puede sostenerse por lo tanto cuando se haga el informe sombre a Naciones Unidas hay que plantear con nombre y apellido este tipo de organizaciones porque es evidente que están prosperando en nuestro país porque tenemos todavía un país donde la impunidad y la falta de vigilancia sobre todo y de interlocución con profesionales y se está denunciando en el Congreso es lo fundamental yo creo que las denuncias tienen esa capacidad de visibilizar y de poner en cuestión aquellos organismos que hablan de competencias y que tienen un discurso experto técnico-administrativo lo importante es que pensemos que Naciones Unidas sin medición parental lo considera completamente inadecuado absolutamente infundamentado y por supuesto reprobable y se puede eliminar de cualquier sentencia diagnóstico los DSM4 DSM6 cada país tiene su propio pademecum en términos de diagnóstico y enfermedades esto es así porque al final estamos hablando de violencia institucional y estamos hablando de no actuar con la debida diligencia por lo tanto yo creo que en el tema de salud y género precisamente uno de los temas que más se aborda en Naciones Unidas es el hecho de qué medidas qué mecanismos existen para que las niñas y las mujeres no sean violadas o sea de manera sistemática y que no haya contradicciones cuando por ejemplo cuento simplemente una anécdota de lo importante que es el activismo en Juárez y aquí está Marcela que es cuando estuvimos durante una semana en Juárez hablamos con el fiscal que planteaba que tenía todo absolutamente controlado medido y que por supuesto se sentía absolutamente próximo a las víctimas pero paralelamente la fiscalía especializada en violencia de género sólo podía especializarse en aquellas mujeres que murieran a consecuencia de un disparo no mutilación no violación es decir las propias competencias restringían el mecanismo cuando las madres y las asociaciones de mujeres piden la devolución del cadáver y tardan dos años nos contaban las propias mujeres feministas de Juárez que las propias madres dijeron que hasta que no hubiera forenses independientes no aceptaban la devolución del cadáver y ellas dijeron que no podían no podían haber médicos forenses independientes si eran mexicanos y las propias asociaciones pidieron médicos forenses del 11S americanos que venían americanos y americanas que venían sin ningún tipo de corta pisa y tuvieron el valor porque yo no sé cómo denominarlo yo creo que además de coraje es una forma de estar en el mundo absolutamente singular no sé cómo denominar a vivir con el miedo superarlo y el estar saliendo todos los días a una calle donde te pueden el narcotráfico y los propios militares pueden hacer una redada para que tú tengas una lección vital que es a través de tus hijas y de tus hijos no sé de dónde se puede sacar ese valor pero plantearon precisamente que hasta que el fiscal no dieran una medida urgente y la fiscalía la violencia de género y sobre todo los gobernadores no recibían a las familias no se movían y estuvieron seis días en un parque con un féretro esos movimientos testimoniales hacen que nosotras estemos todo cada día cada minuto pensando que el feminismo es global porque la intransigencia nos hace fuerte a todas absolutamente a todas Bueno pues muchísimas gracias a Soledad muchísimas gracias a todas y damos qué placer a la siguiente mesa ahora vamos con el placer extremo y damos Gracias.